Música 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 Hay un niño que ha nacido, hay un monstruo que ha crecido, cual de los dos será el final. Música Música No has reconciliado por otra vida He soñado de fiesta y de tu miseria No hay desangar a tu miseria He soñado de fiesta y de tu miseria No has reconciliado por otra vida He soñado de fiesta y de tu miseria No hay desangar a tu miseria